Bienvenidos a Vida Sana. Esta semana vamos a hablar de la obesidad, una enfermedad que es considerada una epidemia a nivel mundial. Contaremos con el asesoramiento de una nutricionista y el testimonio de una persona que tuvo serios problemas de obesidad. Bienvenidos, esto es Vida Sana. Juan tiene 46 años y toda su vida tuvo problemas con la alimentación. Cuando tenía 12 años pesaba 60 kilos, pero él no fue el único en su familia con problemas de obesidad. Mi mamá en su primer embarazo engordó 60 kilos y mi hermana nació con 6 kilos. Yo nací con un poquito menos de 4.900, unos bebotes. Y bueno, eso se transmite. Fue a los 35 años que comenzó a ganar kilos de forma vertiginosa. Le costaba subirse a una balanza y cuando lo hizo, en febrero de 2006, tenía 42 años y pesaba 164 kilos. Él cree que incluso llegó a pesar más. Recuerda que en aquella época su cintura medía 1 metro 56 y su cuello 58 centímetros. Entré en una etapa de refugiarme en comida y solamente ascendía de peso. Y después me un poco me mentía de que quería bajar y la clásica dieta de la semana y el fin de semana. Y el lunes empiezo. Entonces engordé 60 kilos en 12 años. Más o menos. Que suena mucho, ¿no? Pero si los desglosás en meses, son 800 gramos por mes, más o menos. Es mucho. Increíblemente, llegás a un sobrepeso de esas dimensiones, haciendo grandes ayunos. Sí, grandes ayunos. Y haciendo una comida muy fuerte una vez al día. ¿Y que no comías en el día para justamente no...? No, no comía porque no tenía hambre. No sentía hambre. Básicamente no sentía hambre. Mate, cigarro, algún café. En Uruguay, el 60% de los adultos tiene sobrepeso u obesidad. Esto significa que uno de cada dos uruguayos tiene una de estas dos enfermedades y uno de cada cinco es obeso, según los datos de la segunda encuesta de sobrepeso del año 2006. Cada vez tenemos obesidades más mórbidas. Esto es, obesidad mórbida se llama la obesidad mayor a la obesidad más importante, que es muy difícil de revertir, no solamente por la voluntad del paciente, sino porque el nivel de exceso de grasa corporal, que así se define la obesidad, ¿verdad? Exceso de grasa corporal. El nivel es tan importante que por más que baje, casi siempre va a tener un nivel de sobrepeso más o menos prolongado a lo largo de la vida. Una persona es considerada obesa según su índice de masa corporal. Esto se calcula dividiendo el peso en kilogramos por el cuadrado de la talla en metros. Por ejemplo, si una persona mide un metro setenta y pesa setenta y cinco kilos, su índice de masa corporal se calcula setenta y cinco dividido uno setenta al cuadrado y su índice de masa será veinticinco con noventa y cinco. El índice de masa corporal está dentro de los parámetros normales entre dieciocho con cinco y veinticuatro con noventa y nueve. Entre veinticinco y treinta hay un sobrepeso a corregir, es decir, se está en alerta, y más de treinta hay distintos grados de obesidad. Nuestra población hoy, de acuerdo a la última encuesta nacional del ministerio, tiene un índice de masa corporal promedio de veintisiete. Quiere decir que si nos agarramos así entre todos, todos tenemos un nivel de sobrepeso. Pero la franja de la obesidad como que va creciendo porque cada vez tenemos un grado de obesidad superior. Tú ves que en la calle hoy vemos más gente, mucho más visible en cuanto al tamaño corporal. Para establecer si una persona es obesa, también hay que considerar cuánto mide la cintura y este valor de referencia es cada vez más riguroso. En la mujer no debe superar los ochenta y en el hombre, noventa y cuatro. De pasarse de estos valores de forma mínima, se puede llegar a tener obesidad central, que es cuando la grasa se dispone en el abdomen y trae distintos trastornos. Se provoca una enfermedad, aunque uno no la sienta o no la viva como tal, y empiezan a cambiar los valores de triglicéridos, de colesterol, del colesterol bueno, cambia la presión arterial. ¿Las causas de la obesidad son solo alimenticias? No, hay más de un cincuenta por ciento, según la fuente que tú consultes, que tiene que ver con los genes. No todos podemos elegir el peso que tenemos. Hay algo que lo traemos heredado como predispuesto, predisponemos hasta cuánto gastamos. Es decir, la gente para poder vivir tiene un gasto metabólico, un gasto basal, ¿verdad? Se hereda ese gasto basal. Quizás dos personas del mismo sexo, de la misma edad, una gaste diferente que la otra para sobrevivir. Y eso porque lo heredó. También se hereda la ubicación de la grasa corporal, como es lógico, y ahí se empieza a confundir, porque junto con la herencia está el ámbito familiar. Entonces, si la familia es, como se le llama, obesógena, que tiende a la obesidad porque los hábitos de la casa sí lo provocan, tiene mayores posibilidades de desarrollarlo. Pero no todo es me porto bien, como bien y me va estupendo con el peso. Duele todo, ¿no? Duele tus rodillas, tus pies, inflamación diaria de tus pies, retención de líquidos. Caminar, yo era capaz de tomar un bus o un taxi por tres cuadras. Porque después te vas quedando y una cosa viene a la otra, ¿no? No tenés activa física porque no la aguantás, ¿sí? Caminar diez cuadras para mí era insoportable. Hace mucho tiempo los uruguayos comemos mucha cantidad de grasas totales. Del total de calorías que tú tienes, se lleva una cantidad demasiado importante la grasa como nutriente. En general, comemos grasas de origen animal en demasiada cantidad. Y no necesariamente porque nos portemos tan mal con las carnes. Comemos muchos derivados de las carnes y particularmente comemos lo que se llaman las grasas enmascaradas. Esas que están metidas adentro de los alimentos y uno no lo sabe. Como son los bizcochos, tú te estás comiendo tres bizcochos, que la gente dice, no es nada, tres bizcochitos, ¿sí? Y por ahí está representando una costilla que a lo mejor especulaste no comer para bajar las grasas. Los uruguayos somos grandes consumidores de panificados, pan y galletas. Y en realidad, a veces la gente dice, mejor me como una galleta porque engorda menos que el pan y etcétera, etcétera. Bueno, la galletita pesa menos, pero igual cantidad de pan y galletas, hay más calorías y más grasas en las galletas que en el pan. Y las grasas trans hoy la tienen la mayor parte de la galletería, particularmente las galletitas dulces, las rellenas. La obesidad de Juan desencadenó distintas complicaciones en su vida cotidiana. Desde el aseo diario, el trabajo que empezó a disminuir, ponerme un par de medias, ponerme unos zapatos. ¿Por qué te cansabas? Y sí, era todo un ritual, ir al baño, cosas simples como ir al baño. El bañarme, el secarme, empezaron a aparecer otras cosas que yo tenía olvidadas. Antes era todo un ritual, que cualquier persona entra al baño, se baña, anda a ducha, para mí era un ritual. No había talles, había dos o tres casas especializadas en tema de talles extras y después no había. O sea, pasé muchísimo tiempo no pudiendo usar una silla de playa, no pudiendo, las sillas de plástico, de jardín que se usan tanto, yo era, éramos enemigos, no nos llevábamos porque casi que yo iba a tener un récord de romperlas, ¿no? Se da mucho ir a un lugar, por ejemplo, y primero, de ver cómo estaba el lugar, miraba si en la silla entraba.